¡Suscríbete! 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 Gracias a todas, nuestras novias, nuestras parejas, nuestras hermanas nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas ¡Las queremos vivas! ¡Las queremos en paz! ¡Las queremos caminando por la calle gozando de la vida, disfrutando! Gracias Pues mandando un buen pensamiento Por cierto a nuestra abuelita la mar Que tantos regalos Tantas bendiciones nos ofrece Esta se llama Abuelita del Altamar